Si algo faltaba, déjame ver... Jueves a las 21, Tatané a las 23, Mafio. Noche de sueño grande, gracias, Adiós. Aldo, la saca para Monchi. Se aquean, son dos contra uno. ¡Largalas! Que no le queda, que no le queda, que no le queda. Monchi, pasadito para Franco. ¿Empujó todo? ¡Bien! Bien Franco, bien Franco, el arquero impecable. Final del primer tiempo. Se prepara el segundo tiempo, entonces... ¿Da juego? No da juego. Franco que mira. Para adelante con el Monchi. Atrás con Aldito. Ando por acá, con Joaquín, con Joaquín. Y le queda Franco, no la puede bajar. Por Dios, a Bocha no baja nunca. Pasado. Cambio, 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 cambio. Cambiar al lado, eso. Descarga. Ah, la abrió mucho y se le fue la Bocha. ¿Qué hacen los dos pegados ahí en vez de abrirse uno al lado del otro? ¿Para los costados? Venite para acá, Joaquín. Venite para acá, Joaquín. Vení para acá. Corriendo atrás la pelota. Venite para acá, a ver. Vamos, vamos. Franco, descargamos Joaquín. Lo ponen muy arriba, muy afuera también. Bien, Joaquín. Arrancamos entonces el segundo tiempo. ¿Qué va a buscar? Para arriba Aldo de espeja Para arriba Al medio, al medio, al medio Aldo, Aldo, Aldo Dos contra uno, bien Joaquín, sí, full, bien, Joaquín Se le deja a Franco que está ahí pegado a él El Monchi está bloqueado Básicamente No había posibilidad de otro pase Full sobre el número ocho ¿Cambio arquero hubo? Parece que sí, sí, hubo cambio arquero Cabezazo que se va por fuera Repone mientras tanto Seguro el pase Ahí, dale Aguanta entre dos Tira un pase para el Monchi Que no está ubicado Tocó en el jugador Rosando por los pies de todos Juega de primera Joaquín No la puede controlar Con el arquero Con el arquero entonces La va a mandar para arriba, ¿no? La va a aguantar Busca el pase Joaquín, sí, full, bien Dale Monchi, ayuda ahí, papá Franco Ah, no Joaquín, ya está en el piso Salud Vuelve atrás Entró el pinche Capitán Problemas con la banda otra vez ¿Quién salió? Salió el Monchi Con la número 13 Entonces el pinche engancha a la gente Mientras tanto Joaquín, que va a ser el lateral Para el pinche De vuelta, Franco ¿Y si le pegamos al arco, muchacho? Segura el arco, che Uno y uno Vamos acomodando Franquito Con el cuerpo, bien Está sobrando uno, Monchi Está sobrando uno, pinche Aldo, bien Le ganó la posición Franco molesta Lo deja salir Es para Mientras tanto Lateral Entonces lo va a hacer Joaquín Lo va a buscar al arquero No, la tira arriba A Franco Siempre Lo busca siempre a Franco ¿Qué hicimos ahí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, muchachos? Hay uno ¿Qué? El pinche Se está volviendo la marca Tenía que cambiar la marca Él venirse al 5 Y el franquito Venirse al 3 Ay, ay, ay Dos contra uno Aldo, para este lado Abazo Es seguro El pan cerquero Dos a cero Gana entonces La gente Deportivo Villa Don Enrique El pinche Joaquín Bien Lateral entonces Dale, Joaquín Dale, Joaquín Dale, Joaquín Dale, pinche A mover el esqueleto, muchachos Dale, pinche De nuevo Bien, Joaquín Bien, Joaquín Otra vez, Joaquín Ay, lo comieron Son 3 contra 1 Se apuran todo Bien, Ulises No lo dejen solo Ulises No lo dejen solo Aldo, muchachos Vamos a hacer el aguante Vamos a bajar Salir, Joaquín Salir Hola, Darío Querido, ¿cómo estás? Joaquín la rifa Al medio El arquero Bien, Joaquín Bien, Ulises Perdón Franquito La pone al medio Aldo Que se complica Uy, qué bocha Que puso ¿Quién gana? Bien, Franco Con el cuerpo Impresionante El pinche Se la devuelve a Franco El pinche la rifa Entraba de Aldo Y sigue Otra de Aldo Joaquín Y llega para apoyar Da juego Con el pinche La para La aguanta La traslada Se la devuelven Otro pase más Dale Dale, dale Otro pase más Bueno Ulises Dale Ulises Buen marquero Que está salvando La papa y sin jugar Otro más El pinche Uy, Joaquín Para Franco Para el pinche Franco no Dale pinche Dale pinche Dale pinche No tiraron bien el pase No tiraron bien el pase Lo entra Lo recuperó Dale pinche Se prestaron la bocha La para el pecho Pinche, mano Epa Yo no fui Amarilla por la mano El pinche La levanta Busca el pase Está faltando Está faltando alguien En la marca Vamos pinche Para abajo Uy, Joaquín Bien 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 Soberbia defensa De Joaquín Soberbia participación En todas El pinche Franquito 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 El pinche Ya la tiene el arquero Ya la tiene el arquero Ya está Ahí terminó Bajá papá Bajá papá Margar Aldo de cabeza Le queda el pinche Le queda el pinche Le queda el pinche La media vuelta La controla Uy, le tiró un ladrillazo A Franco Que la recuperó como pudo La pone adelante Dale pinche Se viene jugando Vamos Falta uno a la marca Muchachos Falta uno a la marca Abajo Joaquín que hace Todo lo que puede De sí Que no la convivó Al medio De sí Que no la convivó Al medio De igual manera Dos a cero Gana entonces Deportivo Villa Don Enrique Enfrente a Mientras tanto Estaría quedando Trece Once Para el final Del partido Se le está alargando La diferencia A la gente De Deportivo Villa Don Enrique Se le está haciendo fácil El partido No te puedo creer La marca La marca Está esperando Vamos a ver si aguantamos La pone arriba La carga El pinche El pinche El pinche El pinche Recupera Recupera entonces Recupera entonces La gente Villa La villa que va La villa que va La villa que va La media vuelta La BINCHI Buena bocha Por el costado Minuto entonces Da juego Seguro El Monchi Lo va a buscar el pinchi Franquito, lo sacaron a Joaquín No, no lo tenía que haber sacado a Joaquín No lo tenía que haber sacado a Joaquín Y ahora Ay, ve sí que tiró mal el paso Franquito Juega el pinchi Tan solo, tres contra dos Vamos Franco Vamos Franco Vamos Franco Vamos Franco Vamos Franco Dale que le quede hasta el suelo Dale que le quede hasta el suelo No No, qué locura Qué bárbaro Qué bárbaro Bien Franco, bien la de Franco Lo ojo la del pinchi Que no estuvo ahí para meter la pata Uy se viene, se viene la villaza Se viene la villaza Se va Luis se la aguanta bien Lo dejo salir Una y una ahí Acá te decía si lo sigue a tirar A la piso Monchi Blanquito El monchi quiere generar un full ahí No le dieron Pinchi marca algo Pinchi marca algo Pinchi marca algo Bien Aldo Busca el pase No le mandaron a decir No le mandaron a decir Mano del pinchi Qué quiso inventar el pinchi Le pega de una Uh, pegó en el pinchi Uh, pegó en el pinchi Uno con uno Tiro de esquina El monchi cancha Bien arquero Ese achique papá Ni un miedo Ni un nervio tampoco Qué pasó Mal sacado A donde pinchi A donde Para que el cabezazo Aguantala con el pecho La tiran arriba La aguanta Uh Era buena, eh Se viene la contra No, el pinchi El pinchi que no arranca más Al arquero no, pinchi Al arquero no Eso Busca uno Nomás ahí seguilo Seguilo que le pidieron la vuelta Allá lejos Seguilo La va a pivotar La va a largar Tira un taco Buen nivel el taco Pero no entiende El 7 no le llegó al pie Seguro el pase Seguro Uh Cerrale el pase nomás Monchi No hay pinchi Pinchi Vení más acá Pinchi vení más acá No pasó nada Sigue, sigue, sigue Se viene, se viene Se viene El gol De la villa Oh, vamos Muchachos No se duerman El monchi El monchi Sigue el monchi Rebote No lo favorece Se ve en la contra Aldo que no puede Sí, con cabeza Bien, lateral entonces Para Deportivo Villa Villa Don Enrique Fuerte, muchazo Muéstrense muchachos Ay, 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 no lo dejen sol Salud Gracias Ay, 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 qué pasa ¿Alguien de ocho amigos en la transmisión de los circuitos? ¿Eh? ¿Alguien de ocho amigos en la transmisión? Eh, sí No es borde No, no, no Pero en nuestro partido ¿Qué? ¿Qué? Pinchi ¿Qué? ¿Se miró? ¿Quién miró? ¿Borda? Nuestro partido ¿El de ocho medio? Sí Sí, la familia de Walter Los Borda Por otro tío Ah, los Borda Upa Entre otros No, pero yo puedo ver quién está mirando con mi maiza No importa que vos no es FIBA Yo puedo ver que vos está bien Bien, Joaquín de vuelta en cancha Salió el Monchi El pinchi, dale, pinchi, dale, pinchi Aldito, tranquilo, aldito, tranquilo Eso, papá Bueno, ahora juega por un costado Que buena Es buena Una buena que tiró el pinchi Ay, ay, ay Se le complicó el arquero al piso Bien, bien, bien Bien el jugador del partido Bien, bien, bien Ay, nunca le bajó la bocha a Joaquín Cuidado que vale Joaquín La juego, ¿no? Para atrás Dale, le dice La pone arriba No, ¿te puedo creer que faltan dos minutos para que termine el partido? Dos minutos y tres a cero Dos minutos y tres a cero Para el final del partido Entonces tres a cero Gana el Deportivo Villa Don Enrique Sobre Mientras tanto El equipo del Monchi El equipo del pinchi El equipo de Joaquín Miralo ahí tenés Bien, Joaquín Me gusta cómo juegas Joaquín Me gusta la gana que tiene de jugar Me gustaría que se suelte un poco más Lo noto que está Como te dije Ya voy al primer tiempo La regala No te duermas Tranquilo algo Exactamente No puede jugar con la mano Pasadita Pasadita Joaquín Joaquín Eso, qué bien Se paró bien Se preparó Se sacó el lateral Tira el taco A Chica Ulises Bien, bien, bien Bien el arquero Mientras tanto La tiran arriba La para Como puede Pelea, Aldo Larga No Full de Aldo Un saludo para los dos millones de seguidores Seguridad Seguridad Casi sellada Casi sellada Quiere jugar bien Joaquín Quiere jugar bien Todas las bochas Me gusta Pero soltate un poco más Joaquín Más relajado Gana el manchi Dale pinchi Dale pinchi Dale pinchi Se termina entonces el partido Final del encuentro Victoria De la gente deportiva Villan Enrique Más relajado